Vamos a dividir por ejemplo 25 entre 0,7 ¿Vale? A ver, ¿por qué me acuerdo yo que lo he dado hace 30 años y tú no te acuerdas que lo has dado hace 3 meses? Tengo superpoderes, aquí está la camiseta que lo demuestro Tengo superpoderes y por eso salen las divisiones ¿Sí o no? Sí, ¿no? Yo creo que no ¿Por qué? ¿Pero no es la memoria muy grande? No La memoria está demostrada científicamente que no es más grande ni más pequeña como los músculos Los músculos tuyos son más o menos iguales que los míos Y los de tu hermano igual Los desarrollan ¿Y la memoria se desarrolla? ¿Cómo? Hay que esforzarse Igual que ir al gimnasio y coger pesas para que se desarrollen Si usted no se esfuerza cada día Pues tendrá un cerebro fofo Y gordo ¿Vale? De todas maneras en esta sociedad Como tenga el cerebro importa poco Lo que importa es como tenga el cuerpo ¿Por qué yo sé hacerlo? Otra vez Yo es que no he hecho desde hace 30 años He hecho otras cosas Pero esto no ¿Por qué me acuerdo? ¿Qué? No, yo ¿Por qué me acuerdo yo? Porque estaba concentrado y quería aprenderlo Nada más Estaba en clase Yo iba a clase Me ponía a mirar al profesor Si no me enteraba Le preguntaba Y hacía no muchos ejercicios Simplemente lo que él me mandaba Nada más Y aprendía Y aprendía Lo que es aprender Aprender no es lo que Os dicen que es ahora Que es aprobar el examen Y ya está Eso no es aprender Eso es aprobar un examen De hecho hay mucha gente Que tiene muchos títulos Y no sabe nada Porque lo único que ha hecho Es aprobar un montón de exámenes Pero en cuanto los ha probado Se ha olvidado Y no le ha quedado nada Para usar en su trabajo Así que no saben nada Realmente De saber Conocimiento práctico Que puedan usar Para mejorar en su trabajo 25 25 entre 0,7 Es Como aquí hay un decimal Multiplico los dos números Por 10 Y me queda 250 partido 7 Y ya hago esta división 3 por 7 21 Hasta 25 4 40 5 por 7 35 Hasta 45 Otra cosa muy importante Que a mí me obligaban a hacer Era comprobar Todo lo que iba haciendo Y así sabía que estaba bien Todo lo que pueda comprobar Lo compruebo Efectivamente está bien hecho Divide de cociente por divisor Más resto Otra Distinta Ahora que tengan dos decimales Chan, chan 4,27 Partido 2,5 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Multiplico por 10 Los dos números O corro la coma Un lugar para la derecha Los dos números Y me queda 42,7 Partido 25 El objetivo es que el divisor No tenga decimales Esto cabe a 1 De 25 a 42 Van 17 Bajo el 7 Y 25 A 177 Son 7 Y sobran 2 Otra cosa ¿Por qué lo hago tan rápido? Coma Que aquí he saltado la coma La tengo que poner allí En cuanto cojo este Que salto la coma Yo tengo que ponerla aquí ¿Por qué lo hago tan rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo superpoderes De superman Y entonces lo hago muy rápido ¿Sí o no? Ya habló el experto en cómics ¿Por qué? Tengo superpoderes ¿Por qué? Entonces Estoy entrenado En estar concentrado Haciendo las cosas Entonces Si estoy concentrado Es menos probable Tener un error Que no pasa nada Por tener un error No pasa nada ¿No? Eso se lo dices tú A los familiares De los del accidente de tren ¿Vale? Que no pasa nada No Ha tenido un error No pasa nada Todos somos humanos Para Para Todos somos humanos Hasta que dejamos de serlo ¿Eh?